Y con esta versión del himno nacional que dice, desde el fondo de nuestra historia hablamos de libertad. Así que esos grititos que hacen el presidente y esa campaña burda de querer robarse la palabra libertad, puede ser que lo ganen los medios por un tiempo, pero no lo va a ganar en la historia, en el amor del pueblo por su tierra y por su patria. Querido Mempo Giardinelli, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Pincón? ¿Cómo estás? Un gusto. No, el gusto es nuestro, estamos muy contentos de poder difundir todos los lunes lo que vos escribís en Página 12. Y hoy yo creo que siempre hay que mezclar lo bueno, que la vida tiene ambivalencias, que hay cosas buenas y malas, y que hay que saber rescatar las buenas. Vos sos uno de los principales luchadores por el tema del Paraná, que se conociera lo que era el tema del río Paraná, de que se querían quedar con el río Paraná, ya con los puertos se quedaron las empresas internacionales. Se logró, a partir de tu predica y de la mesa del Paraná, que el Estado se comprometiera con el dragado y el balizamiento, y que después empezara a discutir el canal Magdalena y un montón de cosas más, que finalmente no prosperaron en el gobierno que debía haber prosperado, y ahora hay un retroceso muy grande. Pero quedan esas palabras, quedan esas ideas, y hay dirigentes como Axel Kicillof, hoy yo sacamos un flyer donde justamente recordábamos la escena donde vos participaste en un diálogo con él sobre el tema del Paraná, que hay que reivindicar y que nos dan la esperanza de poder seguir peleando por cosas que parecen perdidas en el Paraná, querido Mempu. Sí, en realidad el registo que estás haciendo es correcto. Es muy difícil mantenerse optimista, mantenerse, digamos, augurando venturosos días, que cuesta niegar, que se niegan, que... En fin, la Argentina está pasando por un momento muy grave. Lo primero que tenemos que aceptar, creo yo, para cualquier tipo de análisis, es aceptar la gravedad de la situación. Es decir, estamos en una gravedad superlativa como nunca pasó en la República. Quizá incluso en tiempos de dictadura y demás las cosas eran más duales, digamos, más, ¿no? Estaba todo más polarizado y era más... Dentro de la polarización era todo más claro para ver. En cambio ahora, lo que tenemos es una especie de gran farsa generalizada. Entonces hay una pérdida de valor, en cierto, en muchos vocablos. El lenguaje argentino se ha empastado. No es un lenguaje claro. Yo vengo ahora mismo de tener una charla con un querido compañero y amigo que vos conocés bien, Horacio Tetamanti, que fue funcionario, que es uno de los grandes luchadores por la libertad y por la independencia del Río de la Plata, del sistema del Paraná, y obviamente por el canal de Magdalena. Y yo le decía, ahora, yo intercambiaba un poco opiniones, y yo lo sentía un tanto, como diré, decepcionado. Y me costaba mucho a mí decirle, ya, no hay que estar decepcionado, lo que tenemos que estar es activo. Lo que tenemos que estar es, no digo en pie de guerra, porque esto no es una guerra, pero en cierto modo es una, digamos, hay que estar, como decía el general, pero en estos 70 años hay que mantenerse atentos y vigilantes. Y yo creo que atentos y vigilantes, como tenemos que estar hoy, cuesta mucho. A mí me cuesta, como periodista, como comunicador, como intelectual, como escritor, en fin, en todos estos aspectos en los que yo me desenvuelo, a veces me cuesta mucho encontrar este eje, digamos, un eje en el cual la dura realidad parece imponerse y es continuamente decepcionante. La Argentina, nuestro amado país, un país que se ha venido derrumbando en este sentido. Si uno piensa lo que fue hace 40 años, la salida de la dictadura, el advenimiento de la democracia, todos los grandes valores que fuimos dando. Es decir, era un país lleno de esperanza, es un país que, digamos, se preparaba para un destino, no digo manifiesto, pero sí mucho mejor al que finalmente tuvimos. La pregunta, uno tiene que hacerte como qué fue lo que pasó en estos años, por qué nos, digamos, nos vencieron ciertas circunstancias, por qué ahora estamos decepcionados y más bien a la defensiva, y hay tantas decepciones, mucha gente, a mí me preocupa eso. No es que yo sea un optimista maníaco, soy un tipo bastante optimista en general, como todo luchador, yo soy un luchador, como los Rosso Boy, como los Horace y tantos más. Los luchadores tenemos necesariamente en la historia momentos de remanso, momentos de, diría, de reparación de daños naturales que te produce la vida colectiva. Entonces uno necesita eso, a veces la lectura, a veces el cine, a veces la buena conversación, la buena onda de tantos compañeros y compañeras ayudan. Hay momentos en que esto falta, y yo creo que es una de las cosas que nos está faltando a los argentinos. Lo primero que hay que hacer en un caso así, en mi opinión, cuando uno se encuentra en la sociedad, lo primero que hay que hacer es aceptar cómo está la situación. Es decir, aceptar la gravedad del presente. Solamente a partir de ahí se puede empezar a imaginar otras posibilidades. Lo trato de hacerla, y no sé, lo único, somos muchos, muchas los que tratamos de hacerla, desde lo que se llama la militancia. La militancia en la Argentina es parte de la historia moderna. En el siglo XIX no había militantes, había patriotas en la lucha. Hoy en el siglo XXI, no solo en la Argentina, en el mundo, lo que hoy son las militancias son de otra índole. Y en este sentido creo que, por ahí es muy filosófico lo que estoy diciendo, pero creo que tenemos que entenderlo así, porque es la única manera de que no nos caigamos. Si no, la realidad a veces es tan brutal, y en la Argentina lo es, que los golpes, es como que te dan todos golpes en el tobillo, es muy difícil mantenerte de pie y caminar. En este sentido, creo que los intelectuales, como somos nosotros, como sos vos, como Ebracio, como somos tantos y tantas más, la Argentina tiene un, ¿cómo diría?, un hervidero de intelectuales. Una cantera. Una cantera. Una cantera, exacto. Esa es la palabra. Pero al mismo tiempo hay una realidad que yo creo que es bastante mundial, en el sentido de que se han perdido muchos, muchos valores, digamos que eran valores de tipo moral. Yo siempre insisto en el tema de la moral, porque uno de los grandes desastres de la humanidad, en mi opinión hoy, y de la Argentina en particular, es el desastre que es la moral en la Argentina. La Argentina fue un país donde, yo recuerdo, yo era chico y en mi casa, que era una casa muy, muy politizada, la moral era un valor fundamental. No podía, yo me acuerdo que eran las discusiones que tenían mi padre, mis hermanos, mi hermana, la gente mayor de la casa, alrededor de, digamos, se discutía a Balvin, a Frondizi o a Perón, desde perspectivas morales, no solamente en cuanto a lo operativo, en cuanto a las estrategias, sino cuál era la moralidad de la acción. Ahí hubo un gran argentino que fue Alfredo Palazzo, que después del socialismo, fue un gran moralista. Pero digo moralista, no en el sentido hipócrita, de, digamos, ser un moralista, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y no, digamos, que hay una concepción sociológica, diría, en lo cual si no hay un apego y una verticalidad en el cumplimiento de la moral, las sociedades no pueden recuperarse. Y esto es lo que nos está pasando en la Argentina. En la Argentina lo que hay es que, en mi ley ya sabemos lo que es, un palazo, un bandido, está loco, lo que ustedes quieran. Pero lo que hay básicamente es un amoral, es una amoralidad. Es decir, cuando hay amoralidad, lo que no hay es espejo para que se vean las nuevas generaciones. No hay perspectiva de concordia, de diálogo, de sabiduría, que mejore la vida de los pueblos. Y este es uno de los grandes dramas que tiene hoy la Argentina, quizás uno de los países más inmoralizados. Ahora, al mismo tiempo que digo esto, estoy diciendo que no es que la Argentina se inmoralizó porque vino una tormenta y lo hizo, porque vino porque los vientos o lo que fuera. Sino que esto sucedió en la Argentina. En la Argentina ha habido grandes traidores a la patria. Y esto ha producido lo que está produciendo hoy en día. Digamos, cuando uno piensa en el canal Magdalena, cómo se perdió, cuando uno piensa en el río Paraná, que también hemos perdido, en esta palazada que hoy yo denuncié en mi artículo en Página 12, respecto de cómo la entrega del río Paraná a los Estados Unidos, ni siquiera está, en realidad es toda una gran farsa, es toda una gran mentira. Porque en realidad es un capricho de un tipo que está loco, que negoció con otro quien sabe qué, pero ya ni siquiera es una cuestión jurídica, ni siquiera hay un sustento, digamos, de valores. Esta es la falta de moralidad, esta es la falta de moral. No quiero resultar moralista, quiero resultar sincero en la lectura y en la visión de nuestra sociedad. Nos hemos caído moralmente. Y esto dificulta mucho, porque uno puede pensar que, bueno, tuvimos un presidente como fue Macri, Macri, no puede pensar uno así, era la amoralidad, la falta de moral absoluta. Pero después vino Alberto Fernández, que padecía la gran moralidad, y también fue un gran inmoral, por lo menos, o amoral. Es decir, mintió, engañó, prometió, no cumplió, etc. Y esto ha pasado con todas las diligencias de la Argentina. Y cuando digo todas, picones, querido, me refiero a todas. Es decir, sin excepción. Sin excepción, es así. Este es uno de los grandes dramas de la Argentina. Te podrán decir el comunista, el socialista, el peronista, el radical, el, no sé, el frenteamplista, lo que sea, el provinciano o el capitalino, pero hay una caída vertical de la moral. ¿Por qué esto sucedió? Bueno, es más complejo, me generaría mucho diálogo para establecerlo, pero uno tiene que pensar, o yo por lo menos pienso que mínimamente lo que ha habido, es, fíjate lo voy a decir, es casi escolar. Lo que ha habido es muy malos ejemplos. La Argentina no ha tenido ejemplos de esa moralidad. La Argentina ha tenido ejemplos de heroísmo, eso sí. La Argentina ha tenido grandes ejemplos de dirigencias y dirigentes que condujeron al pueblo hacia, digamos, hacia posibles futuros venturosos. El caso de Juan Domingo Perón es emblemático. Ni sería el de Vita, que fue la gran conductora en su época. Pero en tiempos modernos, la Argentina no ha tenido equivalentes. No porque tenga que haber uno en cada generación. Pero la moralidad es algo que fluye y que cuando se desgasta, porque finalmente se desgasta, desmoraliza. Es decir, la palabra desmoralizar tiene la misma raíz de la moral. Desmoralizar significa perder el sentido ético, perder el sentido incluso estético, que es lo que está pasando ahora. Porque el problema que tiene la Argentina hoy con el alias oeste no es solo ético, es también estético. Es también, digamos, conceptual respecto de la verdad, de la mentira. Bueno, todo esto confunde tanto a la sociedad que se amoraliza. Y uno de los grandes dramas, que no quiero extenerme porque estoy en radio y sé que tengo una limitación, pero uno de los dramas que estamos viviendo es que hoy en día, hoy en día, realmente es muy difícil establecer cuál es, digamos, la vara de moralidad necesaria de la política para poder iniciar nuevas formas para, desde ahí, desde la política, enfrentar a los sectores, digamos, apátridas, a los sectores, a los traidores de la patria, a los hiparios, etcétera, y también a las fuerzas exteriores. Las fuerzas exteriores operan de una manera que es muy feor. Uno dice BlackRock, o uno dice, qué sé yo, no sé, Larry Fink. Estamos hablando de cosas que son gravísimas, pero no hay nada, son clases que ni los conocemos, ni le conocemos bien la cara por las fotos. Todo esto, ¿dónde enanca? ¿Dónde se apodera en nuestra vida cotidiana? En la moralidad de la vida. En la moralidad de la vida. Si lo que venden es la venta de humo, de mentiras, de engaños, de promesas que no se cumplen. Y esto le ha tocado a toda la dirigencia argentina. Cuando digo todas, digo todas, picones. No, eso seguro. Ahora, yo quiero recuperar de tu nota y de tu pensamiento, y sé que lo tenés, además porque me has convencido de militar en el manifiesto, no porque yo no fuera un militante, sino porque me convenciste de militar en el manifiesto argentino, y estamos teniendo reuniones casi semanales en el manifiesto argentino con compañeros de Misiones, de Santa Fe, de Chubut, de Neuquén, militantes en cada una de esas provincias, que también le están buscando el agujero al mate, también están viendo este tema de la moralidad, pero intentando con estos encuentros recuperar esa moral y esas ideas que nos den la esperanza. Por eso digo, hay una dirigencia que no es la que aparece en los medios, que no es que gana la batalla del Twitter, no es la que gana la batalla del Twitter, no es la que gana la batalla del TikTok, pero que hay una reserva muy... A mí eso me da esperanza. Entonces, ¿por qué rescataba yo a lo de Kicillof? Porque más allá de que haya cosas confusas, el tipo con Carly Bianco, creo que el dato lo tenés mejor vos que yo, dijeron, esto de la intromisión de Estados Unidos en el río Paraná, que ya venía negociado anteriormente, no, es solo de mi ley, venía en el gobierno anterior esa negociación, Kicillof le pone un freno. Como le puso un freno, también cuando nosotros lo fuimos a ver en aquel entonces, contra el decreto 949. Digo, hay algunos dirigentes que aún en medio de esta confusión asumen un rol de recuperación y nos dan una esperanza. No porque en ellos tengamos que depositar lo que son salvadores a la patria, sino porque ratifican nuestro pensamiento y eso en estos momentos de creer que todo está mal es bueno. Tú cierres. Claro, y afortunadamente suceda, si no, no tendríamos esperanza. Justamente, me apoyo a lo que decís, lo que estás diciendo es justamente lo que configura una esperanza. Si no, apaguemos la luz y vámonos. No, digamos, si no tenemos esto, no, este, justamente, la, la, digamos, los principios morales a lo que te llevan es justamente a fortalecerte espiritualmente para soportar la cruda realidad. Es decir, en ese sentido, el caso de, 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 que está siendo bombardeado por todos lados, que está siendo atacado, y no sé, espero que, que tenga, que tenga el coraje, la, la habilidad, el cuero duro para aguantar todo esto porque además se gobierna la provincia más importante, más numerosa, más rica de la Argentina y es la más afectada por otra parte por estas políticas o por estas, más que políticas, por estas entregas y pallas, es decir, la entrega del Paraná, de, de la AGP, la, 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 la Administración General de Puerto. Es ridículo que la Administración General de Puerto en un país establezca un acuerdo de entrega, este, de, 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 de un río más importante de la patria, ¿no? Eso ni paga. De frente a todo esto, Axel tiene una, pues, una visión que no acompaña, esto hay que decirlo, no es acompañada por todo el peronismo, ni mucho menos. eh, es muy combatida dentro de las propias, este, militares, de las propias fuerzas del peronismo, de otras dirigencias, y esto es parte del problema argentino, porque si hoy en día tuviéramos, no digo Axel, pues cualquiera fuere, el quien dirija, quien conduzca a la patria en este momento, una, 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 una conducción fuerte, galvanizada, vertical en el sentido moral, precisamente, y que tuviera claridad en cuanto a lo conceptual y a marcar el horizonte, la Argentina se recupera muy velozamente porque el pueblo no quiere otra cosa que eso, el pueblo argentino lo quiere y lo necesita, claro, cuando no tenemos eso, y frente a un palazo y a un régimen corrupto y la corrupción que tiene el gobierno actual, deja chiquita a muchas corrupciones en otros momentos de la historia de Argentina, es impresionante lo que están haciendo, basta ver los salarios que se han colocado por lo menos, por lo menos, 150 o 200 funcionarios empezando por el presidente que están ganando millones y millones van ganando, están cobrando millones y millones a costa del hambre popular, cuando esto sucede, picone, es decir, la única manera que uno tiene de enfrentarlo desde el punto de vista moral porque el único territorio y yo te voy a decir con todo franquista, el único territorio en que yo soy imbatible y vos sos imbatible es el de la moral, en cualquier otro no pueden hacer papillas, pero no en la moral, ¿sabés qué? En materia moral no pueden ni, más aún, no podrían ni mirarte a los ojos en una conversación en la vereda de tu casa, a ver si me explico, entonces esto es lo que nosotros tenemos que potenciar y lo que tenemos que decirle al pueblo y tenemos que, yo lo trato de hacerlo con mi predica periodística, yo soy un provinciano que cacho la máquina o cacho el teclado y me pongo me pongo a arrasar estas cosas y digo, ¿y qué corno soy yo? si yo no significo nada es un un payuca y demás pero lo que tengo es que es lo que no tienen todos esos canallas por eso los puedo torear y enfrentar ¿me explico lo que estoy diciendo? no, está claro y está claro también que mucha gente deposita en vos y aunque parezca mentira en tu nota de los lunes y en estos comentarios que haces cada vez que apareces en esta o en otras radios más que te llaman es eso la gente busca equivocadamente un liderazgo que resuelva todo creo mejor que busque ideas y vos le aportás esas ideas nosotros contribuimos a difundir esas ideas y eso es lo importante para sostener eso que debería bueno, esta es nuestra no dejarnos desmoralizar claro, esta es la militancia que tenemos y eso no nos van a ganar más aún picones nosotros somos imbatibles en ese terreno absolutamente somos imbatibles además nos tienen miedo en el fondo seguro seguro porque digamos el espíritu popular se nutre se nutre de la verdad y la decencia y eso basta que te miren a los ojos hermano te miren a los ojos y sabes este tipo no me está macaneando el otro elude el otro elude se cambia el peinado se hace mal porque están mintiendo pero hay cuestiones esperanzadoras mirá mientras estoy haciendo este diálogo contigo se ven en las pantallas de televisión 500 cortes algún día hay que unir esos 500 cortes con la gran marcha del 24 de marzo y con estas ideas que tienden a defender nuestra moral la historia nuestra raigambre en el territorio porque somos muchos ellos te dan la impresión de que ellos parecen muy poderosos pero son 4 o 5 locos te dejo un abrazo grande y gracias por todos los lunes estar con nosotros y brindarnos esa página de página 12 que recomiendo su lectura un abrazo y gracias a vos por llamarme cada lunes y llamamos un poco de saco un abrazo fuerte y a toda la audiencia chau querido chau 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 Gracias.